¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? No son sus jornadas como las de un asalariado. Me han sido asignadas noches de dolor. La noche se hace muy larga. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminar el hilo, llegaron a su fin. Hermanos y hermanas, estas son las palabras de Job en una situación trágica y dolorosa de su vida. Experiencia que personifica la fragilidad del ser humano y del mal vivir, y que en circunstancias como esa se vuelve insoportable. Sus preguntas acerca del dolor inocente, del sentido de la vida y de la muerte, y de la aparente ausencia de Dios, son siempre actuales, en especial en estos tiempos saciagos de la pandemia, que han sembrado sufrimiento, muerte, crisis en el mundo entero. Job, hombre bueno y piadoso, ha caído en graves desgracias. Ha perdido su familia y todos sus bienes. Está enfermo, abandonado por todos, y tirado en un basurero con su cuerpo recubierto de llagas malolientes. Él cree que su suerte es peor que la de un jornalero, porque éste siquiera en la noche encuentra alivio a sus fatigas, mientras que sus angustias y dolores hacen interminables sus noches. A pesar de esa situación desesperada y sin señales de salida, Job no se resigna, y no acepta que su desgracia sea un castigo de Dios. Por el contrario, busca encontrar el porqué de sus males, ya que él es un hombre de fe que ha vivido conforme a la ley de Dios. En su búsqueda, él corre incluso el riesgo de perder la fe, y llega al extremo de citar a Dios como ante un tribunal, emplazándolo a responder a sus preguntas. Dios acepta la provocación, y sus respuestas ponen fin a la búsqueda atormentada de Job. Por fin, él logra comprender que el pensamiento de Dios es infinitamente superior al del ser humano, y que todo lo que pasa en la vida, incluso el dolor y el mal, tiene un sentido en el plan divino, aunque nosotros no lo entendamos. Por eso, queda conforme con su situación. No le afecta más estar enfermo y echado en un basurero, como expresan sus palabras estupendas al final del libro. Job nos deja un testimonio admirable de sabiduría y de fe profunda, que aún en la desgracia lo llevan a reconocer a Dios como el artífice de la historia de cada persona y de la humanidad. Creo que también nosotros alguna vez en nuestra vida nos hemos puesto estas preguntas, en especial cuando hemos experimentado la angustia y el sufrimiento por una desgracia, por una enfermedad grave como en este tiempo, por la muerte de un ser querido o por un grave desengaño. Pero nosotros cristianos, distintamente de Job, tenemos la gracia de contar con la respuesta definitiva de Dios en la resurrección de Cristo, que habiendo asumido sobre sí la experiencia humana del dolor y de la muerte, ha vencido para siempre el mal y la muerte del mundo, abriéndonos a la esperanza de la vida eterna y nueva. Los prodigios que Jesús realiza en su vida, como el del Evangelio de hoy, son signos premonitores de ese nuevo horizonte de vida. Jesús, después de haber echado en la sinagoga de Cafarnaúm a un espíritu maligno que atormentaba a un hombre, se dirige a la casa de Simón, la casa de Pedro. Allí encuentra a la suegra del apóstol en la cama y con fiebre. La mujer se le acerca y en silencio la toma de la mano. La hizo levantar y ella se puso a servirnos. La mujer se levanta y sirve a indicar que Jesús tiene el poder de sanar tanto físicamente como de la fiebre del mal que tiene prostrado al ser humano y lo incapacita a obrar el bien. La liberación que trae Jesús es integral y abarca todo nuestro ser, rompe todas nuestras cadenas, nos levanta y nos capacita para ser sus discípulos al servicio del reino de Dios. Y al atardecer de ese mismo día, terminado el descanso sabático del pueblo judío, la gente sale de su casa y en masa va donde Jesús llevando a enfermos y endemoniados. Y Él los sana. La mañana siguiente antes del amanecer, Él se retira a un lugar desierto para orar en comunión total con el Padre. Pero no puede quedarse a sola. Lo busca mucha gente ansiosa de ser liberada de sus males. Pero Él tiene que anunciar la buena noticia también a otra gente. Por eso dice a sus discípulos, vayamos a otras partes a predicar, porque para eso he salido, he venido. Y el celo por anunciar el Evangelio apremia también a San Pablo a entregar toda su vida a la misión sin guardar nada para sí mismo. Hay de mí si no predicar el Evangelio. Hay de mí si no predicar el Evangelio. Todo lo hago por el Evangelio. Me hice todo para todos. Para ganar cuanta más gente posible a Jesucristo. La pasión indómita de San Pablo por la misión nos debe impulsar también a nosotros a anunciar el Evangelio de Jesucristo, la luz, la esperanza y la fortaleza que da sentido a nuestra vida y que nos sostiene en el arduo camino hacia la vida eterna en Dios. Es una tarea comprometedora, pero posible. Así nos lo testimonian hermanos y hermanas catequistas aquí representados esta mañana, al inicio del año de catequesis en nuestra arquidiócesis. Ellos voluntariamente se comprometen a acompañar a niños y jóvenes en su formación cristiana para que crezcan en el conocimiento de Jesús y de la Palabra de Dios, en la vivencia de la fe y en el caminar de la comunidad cristiana, la comunidad eclesial. Les agradecemos su entrega generosa y les acompañamos con nuestro afecto y oración en el cumplimiento de su meritoria misión. Y en el espíritu de la buena noticia, este domingo también celebramos en nuestra arquidiócesis la jornada de oración por la fraternidad humana, por la paz mundial y la convivencia común, como gesto explícito de comunión con la declaración conjunta del Papa Francisco y el jeque Ahmad Al-Tayed Graniman de Al-Azhar del 4 de febrero de 2019 y también como adhesión al Día Internacional de la Fraternidad Humana declarado por la ONU para ese mismo día. Esa declaración es fruto de diálogos fraternos y sinceros entre representantes de las religiones cristiana, católica e islámica y del discernimiento creyente de los signos de los tiempos. Es un llamado a la reconciliación y a la fraternidad entre todos, creyentes, no creyentes y personas de buena voluntad para promover juntos la cultura del diálogo y del encuentro como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio, reconociéndonos así todos como criaturas de Dios y hermanos iguales en dignidad, derechos y deberes. Esperemos que la conmemoración anual de esta declaración se traduzca en acciones permanentes y concretas que hagan real su contenido, conviertan mentes y corazones y provoquen cambios estructurales en el actual sistema económico y político. Y en este compromiso por el Evangelio de la Fraternidad Universal, el jueves próximo 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la 29 Jornada Mundial del Enfermo con el lema Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Son palabras del Salmo 30. En su mensaje el Papa Francisco nos dice La enfermedad siempre tiene el rostro de cada enfermo y enferma, rostros concretos. También de quienes se sienten ignorados y excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. La pandemia actual ha sacado a luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Escuchen bien lo que dice el Papa. Esto depende de las decisiones políticas de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio. La salud es un bien común primario. Que estas palabras del Papa motiven a las autoridades y al sector de salud a superar diferencias y a tomar de común acuerdo medidas sanitarias que contrarresten el rebrote de la pandemia y así salvar la vida de tantos hermanos y hermanas. Amén.